Mussolini Son aspectos que a veces pueden parecer contradictorios Otras veces nos ayudan a entender al personaje Su cercanía al socialismo, al anarquismo Sorprende Que junte nacionalismo y socialismo Nos puede sorprender Pero en la Italia de la época no era tan rara Y luego por último nos puede sorprender Que en un momento determinado, en 1911 Benito Mussolini haga campaña contra la guerra Entonces tenemos a una persona Claramente beligerante en sus años posteriores Que en ese momento está claramente En contra de la guerra